Déjenme escuchar, ¿vos están listos? ¡Una vez más están listos! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 4! ¡1, 2, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡3, 4! ¡1, 1, 2, 4! ¡2, 4! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!